Se llegó el fin del bareté en las calles de Asunción y en los distintos barrios de las diferentes ciudades y es el primer paso que damos para tratar de eliminar los ruidos molestos y que la gente pueda descansar en paz. En el 911 se registra creo que 3 mil y algo de llamadas por mes, no sé cuántas por año. El segundo motivo de llamado al 911 es por polución sonora. Y la policía lo único que puede hacer es irse, acercarse y decirle, señores, los vecinos llamaron, ustedes están molestando, pueden bajar el sonido. Bajan un ratito el sonido, se retira la policía y vuelve la polución sonora. Ahora la policía va a tener la potestad de que si tu vecino está ocasionando molestias con el parlante de un vehículo, usted va a llamar al 911 a la comisaría local y la policía va a tener el decibelímetro, va a controlar si sobrepasan los niveles permitidos. Puede requisarte el vehículo, te lleva a la comisaría y uno al día siguiente se va a buscar. Te envían una multa que puede ir desde 420 mil hasta 4 millones 200 mil. Diputado, cuando hablamos de ruidos molestosos, ¿cómo podríamos calificar esto? Acá en Asunción o en las áreas urbanas, los ruidos molestos pueden ocasionar vehículos, parlantes, iglesias, discotecas y la precisión de lo que puede ser un ruido para una localidad del interior lo va a hacer el MAD, el Ministerio del Ambiente con la reglamentación de la ley. En el interior una tornería puede ocasionar un ruido molesto, puede ser un taller mecánico, un aserradero y todo lo que genere incomodidad y molestia a otros se considera como ruido molesto y se va a tener el decibelímetro para poder medir el nivel del sonido que si pasa se convierte en ruido y en polución sonora.